El hombre tomó una foto pero pisó una mina terrestre, pero él mismo no sabía nada. El fotógrafo de ojos agudos ya lo ha descubierto. Alicia piensa que el enemigo no sabe usar la cámara, también quiere subir a ayudar. El fotógrafo se detuvo de inmediato. Hay una mina. Daniel bajó la cabeza e inmediatamente notó que Chris pisó algo. Entonces Daniel se sentó a sacar la arcilla. Efectivamente había una mina terrestre. El fotógrafo tenía miedo de lastimarse y se fue rápidamente. Alicia se quedó a un lado llorando sin saber qué hacer. Chris pisó una mina terrestre, ahora su mente también se quedó en blanco. Daniel todavía estaba un poco tranquilo, tomó el teléfono y pidió ayuda. Alicia incluso pensó que estaban a punto de ser salvados. Pero cuando Daniel bajó, su rostro cambió repentinamente de color. Resultó que esta mina la colocó él y dijo que la montaña era tan alta que el teléfono no tenía señal. Resulta que Daniel descubrió que Chris y Alicia lo traicionaron. Uno es un buen hermano, el otro es una prometida. Daniel realmente no podía soportar la traición de los dos. Estaba tan enojado que los trajo a los dos aquí. Al saber que el asunto fue revelado, Alicia lloró y le suplicó perdón a Daniel. Daniel ya estaba loco y no quería escuchar su explicación en absoluto. Luego se adentró en el bosque, sacó la pala preparada de antemano. Es muy importante decir que a la espera de que Chris explote, excavará el suelo para enterrarlo, para evitar la contaminación ambiental. Chris ahora sospecha que la mina terrestre es falsa, porque Daniel, que está a mi lado todo el día, no tiene miedo de que lo pisen. Antes de que Chris terminara de hablar, Daniel apretó el botón de seguridad de la mina terrestre. Resultó que el botón de seguridad de la mina aún no se había quitado. Y ahora Chris es un poco descuidado y regresará al estaciado oeste. Alicia vio eso y abrazó a Daniel diciendo que sabía que estaba mal. Daniel dijo que los considero como hermanos y parientes. Te pones mi sombrero verde otra vez. Cuanto más hablaba Daniel, más enojado se ponía, arrojando el imperdible directamente a los arbustos. Ponte la mochila y vete, sin mirar atrás. Y Alicia decidió quedarse con Chris. Muy pronto Daniel conoció al fotógrafo, resultó que él era el que venía. Era para indicarle a Chris que pisara las minas. Al otro lado Alicia había encontrado el imperdible. Puse un cuchillo pequeño para quitar el pasador de bloqueo, queriendo volver a enchufarlo lentamente. Pero lo intentó durante mucho tiempo sin éxito. No había forma de que Alicia solo pudiera usar la pala de un lado para cavar. Y esta escena fue vista en el momento adecuado por un cazador que pasaba. Originalmente pensó en pararse detrás de la roca para observar. Inesperadamente, su perro negro corrió directamente hacia adelante. Alicia usó una pala para ahuyentar al perro. El cazador cargó con un arma. No seas así, pisó una mina terrestre. El cazador no lo creyó. Tomó el arma y le dijo a Chris que se diera la vuelta. Al ver que el enemigo no se movía, disparó un tiro al suelo. Luego dio un paso adelante para verificar y descubrió que el enemigo efectivamente había pisado una mina. Se rió alegremente, quitándose lentamente la mochila, acariciando su cabeza calva. Alicia quería rogarle que la ayudara a seguir cavando. Su cuerpo estaba demasiado débil para seguir cavando. Él no estuvo de acuerdo, pero tomó una piedra. Ponte delante de Chris y lánzale. Chris y Alicia estaban enojados. Él se acercó para tomar su mano y explicó. Quiero ver si realmente pisó una mina terrestre. Porque vivió aquí por más de 40 años, nunca escuchó de las minas aquí. Y su mano inquieta nos soltó la mano de Alicia. Tenía curiosidad por saber qué les había pasado antes. Decir que si no eres honesto no ayudará. Después de conocer la situación, estaba aún más feliz. Diciendo que realmente quieren ayudar, pero también tienen que darle algún beneficio. Los dos felizmente asintieron. Y quería la camisa de Alicia. El hombre pisó una mina terrestre en la montaña. Alicia quería la ayuda del cazador que pasaba. Pero la otra parte quiere la camisa en su cuerpo como recompensa. Entonces su mano inquieta comenzó a golpear. Chris vio esto e inmediatamente sacó su tarjeta y efectivo de su bolsillo y se los dio. Después de recibirlo, su expresión desinteresada cayó al suelo. Luego me acerqué a Alicia nuevamente, diciéndole que el dinero es algo externo. Solo quiero que le ponga la camisa. Si no estás de acuerdo, me iré. No tuvo más remedio que entrar en la tienda para sacarle la camiseta. Quien hubiera pensado que él no le permitiría entrar, sino quedarse frente a él. Bajo su impotencia, solo podía sacar el sostén frente a los dos. Después de tomarlo, accedió a recoger la pala para cavar. Pero antes de que pudiera desenterrar las palas, sonó el radiotelefono que llevaba en el bolsillo. Alicia vio eso e inmediatamente se acercó para pedir prestado su teléfono por un rato. Solo pídale a la gente de la montaña que ayude a llamar a la policía y se pueden salvar. El cazador dijo que sí quería usar un teléfono inalámbrico, tenía que cumplir con una de sus solicitudes. Después de decir eso, tiró el sostén justo ahora y le dijo a Alicia que corriera hacia allí y lo recogiera con la boca. Alicia, como si no lo hubiera oído, se acercó a recogerlo. Él no estuvo de acuerdo, pidió arrastrarse hacia atrás. Él lo tiró de nuevo, y ella se arrastró para recogerlo y se lo dio. Estaba descaradamente disgustado, diciendo que tuvo que usar la boca para recogerlo. Después de decir eso, lo tiró de nuevo, Alicia no quería desperdiciar su energía. Ella tuvo que gatear hacia abajo para hacer lo que él dijo, y su perro negro se burló de él. El cazador también elogió al perro. Después de una larga lucha, Alicia finalmente consiguió el teléfono inalámbrico. Pero la persona al otro lado de la línea no habla inglés. Habiendo soportado todo el día el tormento para recibir tal fin. No había forma de que solo pudiera rogarle que tradujera. Pero él dijo que para traducir una oración, ella tenía que quitarse un artículo. Ante condiciones tan humillantes, estuvo a punto de colapsar. Pero para salvar a Chris, solo tenía que estar de acuerdo. Antes de que pudiera traducir dos oraciones, su ropa estaba a punto de ser quitada. Y también es muy inteligente, traduciendo oraciones sin importancia. Ella también cree que él tradujo exactamente lo que ella dijo. Después de traducir, dile que se vaya. Tomó su mochila y estaba a punto de bajar la montaña, cuando el radio teléfono volvió a sonar. Descaradamente tomó la iniciativa de regresar con la intérprete, pidiéndole a Alicia que siguiera desnudándose. Ella se negó a responder. Él le apuntó con su arma. Chris vio esto y comenzó a molestar a la otra parte. Giró el arma para apuntarle. Alicia aprovechó para correr montaña abajo. El cazador le dijo a su perro que lo persiguiera. Después de eso, también tomó la cuerda y lo persiguió. El hombre se inclinó lentamente para recoger el alambre de hierro del suelo. Al mismo tiempo, retire el cinturón del cuerpo para conectarlo. Después de muchos intentos, finalmente consiguió la escopeta del suelo. En este momento, Alicia también fue capturada por él. No solo no tenía miedo de que Chris empuñara un arma, sino que, por el contrario, era aún más arrogante. Incluso bromeó con Alicia frente a él. Luego presionó su cuerpo contra la roca. Chris apuntó enojado con su arma al oponente. Pero ahora el perro cargó. Chris golpeó a Alicia. Me caí al pozo y me desmayé. Pero la mina nunca explotó. El cazador antes de irse incluso le dijo que viera una pequeña película. Tu amigo es mucho más inteligente que tú. Chris abrazó a Alicia y lloró amargamente. No mucho después de eso, Chris encontró la casa del cazador. Piérdete como excusa para pedir direcciones aquí. La madre y la hija no sabían nada y lo invitaron a pasar a la casa. Cuando regresó, su boca se abrió por la sorpresa. Encontró una razón para sacar a Chris y también quedó en encontrarse con él una hora más tarde en el bosque. Los dos no echarán hasta la muerte, para que Chris no dañe a su familia. Chris está de acuerdo. Después de ver irse a la otra parte, vuelve inmediatamente a soltar al perro para que persiga a Chris. Entró en la habitación y se sentó incómodo. Pronto escuchó a un perro ladrar afuera, luego salió a revisar. En ese momento, Chris volvió a llevar al perro a la casa y mintió diciendo que lo había atropellado un automóvil. En ese momento, el cazador también vio manchas de sangre en el suelo. Al ver que la situación no era buena, inmediatamente corrió a casa. Tomó la escopeta en la pared para perseguir a Chris. Pero Chris ya sacó la munición del interior. Después de que Chris se burlara de él por un tiempo, sacó su arma y le disparó al cazador en la pierna. Luego pídale a la madre y la hija que lo lleven a su habitación. Saca la cuerda y dile a la hija que ate a su madre con fuerza. El cazador vio que Chris estaba decidido a vengarse y comenzó a implorar al enemigo que no dañara a su familia. Y explique que en ese momento, bebí demasiado para hacer tal mito. Después de escuchar esto, Chris tomó una botella de vino y bebió. Luego obligó a la madre y a la hija a tomar un sorbo. Luego vierte el vino en los pies del cazador. Digamos que estamos todos borrachos ahora. Podemos comenzar el juego. Sacó a su hija y al mismo tiempo la hizo quitarse el sostén frente a todos. Luego haz que gatee y lo recoja con la boca. Le devolvió toda la humillación que sufrió Alicia a su hija. Luego metido en su boca, la madre y la hija estaban muertas de miedo. Pero Chris no tenía intención de parar. Empezó a jugar a la ruleta. Ponga una bala en el arma, dirigida a su hija. Si no hay nada, tienes que quitarte algo del cuerpo. Por ejemplo, quítatelo todo, pero el arma sigue sin sonar. El juego ha terminado. Tan pronto como el cazador escuchó esto, se arrastró hasta el suelo y rogó. Y cuanto más jugaba Chris, más emocionado se ponía. Pero no esperaba el tercer disparo. La hija ya se había ido hacia el oeste. Chris estaba muy preocupado en este momento. Miró a su hija tirada en el suelo sin poder hablar más. Lentamente se sentó en la esquina, mirando la estatua del dios sobre la mesa con más desesperación. La película también termina aquí. Cuando otros están en problemas, definitivamente no te rías del dolor de otras personas. Definitivamente recuerda una cosa. 30 años de Adon y 30 años de Atai. No intimides a los pobres. ¡Gracias! ¡Gracias!